Un saludo, buenas noches, indignación ante un nuevo acto vandálico en pleno centro de la capital. Una vez más los incívicos han hecho de las suyas. Amanecía la fuente de la plaza de San Pedro como ven. Al parecer durante la pasada madrugada un grupo de personas destrozaron la tradicional fuente de mármol que preside este emblemático espacio de la ciudad. Ha sido el propio consistor almeriense el que ha denunciado este hecho a la policía local y quien también se ha puesto manos a la obra para intentar reparar estos destrozos lo antes posible. En primer lugar, la condena y la repulsa más absoluta por parte del ayuntamiento a este tipo de comportamiento incívico de los ciudadanos que lo hacen. Y en segundo lugar, sin lanzar el mensaje de que en esta ciudad quien hace algo de eso tiene que pagarlo. Y que por supuesto vamos a poner todos los medios del ayuntamiento para conseguir identificar a los autores de semejante trozo y que cumplan con lo que tienen que hacer. Y hoy la etapa solidaria Almería ha entregado a Argar la Asociación de Niños con Cáncer de la provincia un cheque por valor de casi 5.000 euros. Lo que han recaudado en este evento gastronómico y solidario que se ha celebrado del 25 de mayo al 24 de junio en 26 bares de Almería, Roquetas de Mar o Aguaduce. Unos fondos que se van a destinar al área de oncología del futuro hospital materno infantil de Almería. Un evento que ha contado con el apoyo de la Diputación del Ayuntamiento y de la candidatura de Almería como capital gastronómica en 2019. Además se ha reconocido hoy a los tres establecimientos que más dinero han conseguido en esta tercera edición de la etapa solidaria, que han sido en concreto la taberna de nuestra tierra, la huerta y la consentida. Han sido 26 establecimientos los que han participado, tres de ellos los que han recaudado más. Han sido la consentida en Almería, huerta gastrobar en Aguadulce y nuestra taberna en Aguadulce. Realmente actividades como esta, una ruta solidaria, es la parte solidaria que nosotros podemos adherir a ese expediente que estamos organizando para poder ser capital española de la gastronomía el año que viene, en el año 2019. Al final cualquier tipo de acción solidaria que se realiza por parte de cualquier área, bien sea gastronómica como es este ejemplo, bien sea deportiva, tiene una gran aceptación. Son más de 3.000 personas las que han vuelto a participar con nosotros. Entre ellas hay muchos seguidores ya. El que pide la etapa solidaria repite. Pero no solo es el público final del que estamos hablando, sino que también estamos conectando con más personas que al igual que nosotros piensan en personas. Con esto me refiero a que cada año se incorporan nuevas empresas. Se vuelve a repetir la historia y esta pasada madrugada un grupo de vándalos han provocado importantísimos daños en la fuente de mármol de la plaza de San Pedro, de la capital almeridense. Desde primera hora se trabaja para recuperar el estado de este emblemático espacio ornamental. Desde primera hora de esta mañana operarios del Ayuntamiento de Almería ya trabajan en reparar los daños que se han producido esta pasada madrugada en la fuente de la plaza de San Pedro. Al parecer un grupo de vándalos ha sido el causante de estos destrozos en pleno centro de la capital. Un acto condenado por el equipo de gobierno. En primer lugar, la condena y la repulsa más absoluta por parte del Ayuntamiento a este tipo de comportamiento incívico de los ciudadanos que lo hacen. Y en segundo lugar, sin lanzar el mensaje de que en esta ciudad quien hace algo de eso tiene que pagarlo. Y que por supuesto vamos a poner todos los medios del Ayuntamiento para conseguir identificar a los autores de semejante destrozo. Ha sido el propio Ayuntamiento quien ha denunciado estos hechos a la policía local. Poco después ya se trabajaba por recuperar el estado normal de esta fuente de mármol blanco. Es decir que ya hemos procedido por parte de los servicios municipales, se dio la orden por parte del concejal responsable del área de que procediesen a arreglar la fuente, con lo cual esperemos que en los próximos días, ya de hecho se está trabajando en la misma, en los próximos días se termine y se quede arreglada definitivamente. El alcalde de Almería también ha querido usar las redes sociales para denunciar el triste incidente de anoche en la Plaza de San Pedro, que ha provocado importantes daños en el mobiliario urbano. Y seguimos con el teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, quien ha hecho un llamamiento a la colaboración de todos los vecinos para que denuncien cualquier tipo de acción anómala que puedan contemplar. Lo que hay que hacer es lanzar el mensaje a todos los ciudadanos que cuando conozcan o sepan cualquier tipo de destrozo que hay en su calle, que ven en cualquier tipo de mobiliario público, que lo denuncien, que lo pongan en conocimiento de la policía local, de la policía nacional o de cualquier otra fuerza de seguridad del estado, es porque al final este vandalismo lo pagamos todos, lo pagamos con nuestros impuestos, lo pagamos del presupuesto de todos los almerenses, y en definitiva hace mucho daño a la imagen de la ciudad y al bolsillo de todos los almerenses. Y el ayuntamiento va a someter a prueba un sistema de entoldado que no necesita de instalación en la fachada. De esta forma se pretende evitar cualquier tipo de perjuicio o daño a los edificios de la capital almeriense. La celebración de un evento tan importante como la Feria de Almería requiere de la instalación de toldos para proporcionar espacios de sombra ante las altas temperaturas que se registran en estas fechas. Desde el ayuntamiento se va a aprobar una novedosa estructura que permita habilitar toldos a través de un sistema de pórticos que eviten que se pueda producir cualquier tipo de daño o perjuicio a los edificios. Es cierto que yo que he podido visitar varias ciudades en los últimos meses, curiosamente en todas las ciudades los toldos van a fachadas, van atornillados, no hay la polémica que existe aquí, pero una vez más nos volvemos a encontrar con la administración amiga de esta ciudad que se llama Junta de Andalucía. Por lo tanto nos obligan a desechar la idea de entoldar atando a fachada y hemos buscado una alternativa tipo pórtico que es autosuficiente, es decir, que no conlleva ningún tipo de instalación a fachada, que no toca fachada, que es un proyecto en el que hemos trabajado como digo en los últimos meses con los técnicos municipales y que hemos sacado a licitación por un valor aproximado de 90.000 euros. Es un alquiler, es decir, hemos desechado la opción de compra porque queríamos probar este año para ver si funciona, para ver si realmente es del agrado de los almerienses y si nos resuelve ese problema que teníamos y el equipo de gobierno está dispuesto a que si ese sistema funciona, pues poder adquirirlo para actividades como puede ser la iluminación de Navidad en el Paseo de Almería o también, como no, el entoldado de las ferias. La licitación para el contrato de alquiler de esta estructura se ha aprobado en Junta de Gobierno por un importe de 90.000 euros. Y en esta Junta de Gobierno también ha salido adelante la licitación de la caseta municipal con una inversión de 300.000 euros por un periodo de tres años. Es una inversión muy importante que vamos a hacer desde el área de cultura del ayuntamiento porque vamos a remodelar totalmente la caseta, es decir, hemos hecho un proyecto muy ambicioso respecto a la caseta municipal. Va a ser muy atractiva, diferente a lo que tradicionalmente no hemos encontrado, sobre todo donde vamos a primar la parte de terraza que ya se probó el año pasado y funcionó muy bien. Vamos a quitar un poquito de espacio de casetas, pero muy poco, para darle la posibilidad a la terraza y entendemos que es un diseño que va a gustar mucho a los almerienses. También se han aprobado ya la licitación para la contratación tanto de las carrozas que van a desfilar en la Batalla de Flores como las previstas en la tradicional cabalgata de Reyes. Pues del mismo modo, siendo previsores, siendo garantistas con los plazos, sobre todo porque con la actual nueva ley de contratos el tema de los plazos se ralentiza, hemos licitado no solamente las carrozas de la cabalgata para la Feria de Almería, sino también en ese mismo pack, en ese mismo lote administrativo, vienen las carrozas de la cabalgata de Reyes. Lo cual, pues si no pasa nada, para este verano tendremos ya también parte de la Navidad contratada, como digo, pues siendo previsores para que luego las presas no nos coman. Y sepan que el Ayuntamiento ha incorporado 13 nuevos interinos en las bolsas de trabajo locales. El objetivo del equipo de gobierno es ampliar la plantilla pública para mejorar la gestión municipal. Sí, efectivamente, se han incorporado ya 13 interinos, 11 de ellos son auxiliares administrativos que provienen de la bolsa de la última oposición, aprobaron sin plaza y ahora han tenido la oportunidad de incorporarse al Ayuntamiento. Y también un puesto de operador informático y otro de técnico de sistemas que también se han incorporado como interinos. Así que estamos llegando siempre a los límites máximos que nos permite la ley en cuanto a la tasa de reposición y muy preocupado el alcalde y el equipo de gobierno por crear empleo, empleo público y empleo de calidad. Nos marchamos ahora a la Diputación Provincial, donde el diputado socialista Domingo Ramos ha hablado hoy sobre equipamientos culturales en la institución supramunicipal. Ramos ha criticado el desinterés del equipo de gobierno del PP en la gestión y en la ejecución de los planes de equipamiento cultural, de los que tendría que salir beneficiados 59 ayuntamientos almerienses. Ramos ha recordado al PP que la política cultural no se reduce al festival de cine, alficial, siendo un evento necesario, pero que se ha de atender a los 103 municipios de toda la provincia para quienes resulta vital contar con un espacio cultural. Se trata, como decía, de un plan de equipamientos poco ambicioso, ya que en dos anualidades, 2017-2018, la Diputación tan solo va a aportar 379.715 euros. Para 2017 se aprobaron 12 actuaciones municipios por valor de 230.900 euros, en los que la Diputación aportaba 189.965 y los ayuntamientos 40.935. Igualmente, para la anualidad 2018 se aprobaron actuaciones en 15 municipios por valor de 225.000 euros, donde la Diputación aportaba 189.750 euros y el resto lo hacían los propios ayuntamientos. Hoy se ha entregado a argar el dinero recaudado dentro de la Ruta de la Etapa Solidaria de Almería, que una edición más se ha organizado en la provincia y que ha contado con la participación de 26 establecimientos. La Ruta Solidaria de la Etapa es una iniciativa que se celebra para recaudar fondos a través de una de las actividades que más gusta a los almerienses y visitantes, como es salir de Etapa y disfrutar de nuestra gastronomía. En esta ocasión, el dinero recaudado que supera los 4.800 euros ha sido donado a la Asociación Argar, de padres y madres de niños con cáncer, que lo van a emplear en decorar el ala de oncología infantil que se instalará en el nuevo hospital materno infantil. Conectamos el ocio con la solidaridad y cada año crecemos un poquito más, aproximadamente un 30%. Son más de 3.000 personas las que han vuelto a participar con nosotros. Entre ellas hay muchos seguidores ya. El que pide la Etapa Solidaria repite. Pero no solo es el público final del que estamos hablando, sino que también estamos conectando con más personas que, al igual que nosotros, piensan en personas. Realmente actividades como esta, una ruta solidaria, es la parte solidaria que nosotros podemos adherir a ese expediente que estamos organizando para poder ser capital española de la gastronomía el año que viene, en el año 2019. Al final, cualquier tipo de acción solidaria que se realiza por parte de cualquier área, bien sea gastronómica, como es este ejemplo, bien sea deportiva, tiene una gran aceptación. Y eso es gracias al carácter solidario de los almerienses, y en este caso también al apoyo incuestionable que siempre administraciones como la Diputación de Almería o el Ayuntamiento de Almería intentamos respaldar. Se trata del tercer año que José María Azorín organiza esta actividad, en la que también han premiado a los bares que más dinero han recaudado. Han sido 26 establecimientos los que han participado, tres de ellos los que han recaudado más, que han sido la consentida en Almería, Huerta Gastrobar en Aguadulce y nuestra taberna en Aguadulce. Este año, además, estamos de doble enhorabuena porque se ha recaudado más que el año pasado. Un proyecto en el que este año ha habido novedades, como por ejemplo la tapa cero, que ha logrado recaudar 600 euros y que sin duda será una de las propuestas que se repitan el próximo año. Y mientras, continúan los cursos de verano de la Universidad de Almería. En esta ocasión se han abordado aspectos tan importantes como la participación activa de los mayores en la sociedad. Bajo el título Entorno saludable para personas mayores en el marco de la Silver Economy, se ha inaugurado un curso de verano organizado conjuntamente entre el Consejo Social y el Grupo de Investigación de la Universidad de Almería y dirigido principalmente a personas mayores. El fin es concienciar y mostrar iniciativas que fomenten la participación activa de los mayores en la sociedad. La sociedad en su conjunto tiene que tomar nota de que hay un potencial enorme que puede servir mucho para el bien de la sociedad. Pero es que además estos mayores necesitan actividad, necesitan participación. Con lo cual nosotros lo que queremos poner de manifiesto en este curso es que necesitamos buscar entornos que sean adecuados, que sean útiles, que les vengan bien a estas personas mayores que tienen mucho potencial, que pueden aportar mucho y que la sociedad se beneficie de ellos. Porque la verdad es que cada vez estamos más personas mayores, que vamos a durar más tiempo y que podemos hacer muchas cosas por la sociedad. Un curso dirigido por David Padilla, quien ha explicado que la Silver Economy o economía de plata es aquella que gira en torno a las personas mayores y en concreto a todos aquellos gastos que genera este colectivo. Un tercio de la población de Europa ahora mismo está dentro de la Silver Economy. Se están creando infinidad de puestos de trabajo en relación con la economía de plata, con la economía de las personas mayores. Hay un yacimiento de empleo para los jóvenes que es increíblemente bueno. Y que sin duda es la economía de un futuro muy cercano. Los 20 Juegos Moriscos de Avenumella se van a celebrar los próximos días 26, 27 y 28 de julio en el municipio almeriense de Purchena. Se trata de una de las recreaciones históricas apoyada por la Diputación Provincial y también por la Junta de Andalucía. El objetivo, difundir los hechos históricos y culturales, además de poner en valor el patrimonio de Purchena, a través de un lazo que une los Juegos actuales con los de la Edad Moderna, antes de los Juegos que, por cierto, se celebran en el 450 aniversario del levantamiento de la paz en las Alpujarras. Habrá actividades como exposiciones, danza u actuaciones musicales. Así, Purchena se va a convertir otro año más en un atractivo turístico de la comarca en verano. El objetivo de fomentar el turismo histórico-cultural, de difundir hechos históricos y culturales de la provincia de Almería y de implicar a la población en el mantenimiento de sus tradiciones. Igualmente, se pretende poner en valor el patrimonio material e inmaterial del municipio de Purchena, del Valle de la Armanzora y de la provincia de Almería en su conjunto. Nosotros, los Juegos Moriscos, son una enorme oportunidad que tenemos de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de nuestro municipio. Un acontecimiento histórico que está perfectamente fundamentado y que nos ayuda a tener cierto protagonismo y a que podamos celebrar en Purchena una de las actividades culturales y deportivas más importantes, por supuesto, en nuestro municipio, pero entendemos también que en toda Andalucía, por su singularidad. El Colegio Oficial de Médicos de Almería presentaba en la tarde de ayer el estudio sobre demografía médica 2017. El acto tuvo lugar en la sede del colegio de esta especialidad. Este trabajo ha consistido en la elaboración de un análisis descriptivo de la situación actual, evolución y su comparativa con Europa, en el que se abordan aspectos relativos al promedio de médicos en activo, la situación de la colegiación médica, la feminización de la profesión, la movilidad geográfica, el número de facultades de medicina, así como las especialidades que más han visto reducida la asignación de plazas MIR, entre otros asuntos. Efectivos de salvamento marítimo del Centro Coordinador en Almería, en coordinación con la Guardia Civil, han rescatado dos pateras en la madrugada de este martes, miércoles, perdón, con un total de 104 inmigrantes de origen subsahariano en aguas almerienses. En concreto, la salvamares Pica ha rescatado una primera patera en la que navegaban 49 inmigrantes, entre ellos 12 mujeres y una de ellas embarazada, a 17 millas al noreste de Melilla, los cuales fueron trasladados hasta el puerto de Almería. Por otro lado, la salvamares Pica, junto a la patrullera de la Guardia Civil, Río Miño, rescataba una segunda patera con 55 inmigrantes, entre ellos 13 mujeres, en el mar de Alborán, los cuales han llegado al puerto de Motril pasadas las 2 de la madrugada de este miércoles. Esta mañana el concejal de Deportes, Juan José Segura, visitaba las clases de gimnasia para mayores en Cabo de Gata. Sol, playa y deporte, qué mejor forma para empezar una mañana de verano. Y es que nuestros mayores de Cabo de Gata disfrutan de esta magnífica mezcla matutina desde el mes de junio. Esta mañana el concejal de Deportes, Juan José Segura, ha querido hacer una pequeña visita a estas clases de gimnasia. Ha destacado la importancia de este tipo de programas para promover el deporte desde la base hasta los más mayores. Sobre todo para que estas personas en su día a día estén siempre en movimiento y hagan ejercicio. Algo que desde el Patronato Municipal de Deportes vamos a seguir siempre apostando, porque como lógicamente en la playa de Cabo de Gata también están en la playa de Retamar, en la playa de Costa Cabana y en la playa del Palmeral ahí en Almería. Lógicamente sacamos a nuestros mayores, los sacamos de los gimnasios, de los pabellones y luego los trasladamos al mejor entorno que tiene Almería, que es sus playas. Yoga, relajación, estiramientos, aqua gym, son numerosas las actividades que se presentan hasta el mes de agosto, donde todas estas personas podrán divertirse, salir y conocer gente nueva. El de estas clases es que hace mucho estiramiento que para nosotros, personas mayores nos vienen muy bien. Nada que está muy bien, que están las clases muy bien aquí, que esto nos viene bien para nosotros y también con gente, conoces gente y te relacionas con mucha gente. Se trata del programa municipal para mayores que lleva funcionando con éxito durante varios años, contribuyendo así al envejecimiento saludable y activo entre los almerieses. Y para cerrar hoy lo hacemos con las actividades paralelas al 52 Festival de Flamenco de Almería, en concreto con el huercalense Manuel Fernández El Titi, que fue el protagonista de la segunda cita de la quinta edición de Placeando, el ciclo que desde 2014 lleva a lo mejor del flamenco almeriense a plazas del centro histórico de la ciudad. Manuel Fernández Fernández, más conocido como El Titi, nacía en Huercal de Almería en 1980. En la actualidad sigue trabajando y preparando su segundo disco. Con su voz nos despedimos, pasen buena noche y sean felices. Aplausos 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 ¡Ale! ¡Vamos allá!